Vamos a otra información, hablemos de la certificación de gas para nuestro país. Raúl, la canadense, ha ratificado los datos que ha presentado como una entidad seria y no descarta con acciones legales en contra del senador Oscar Ortiz. Esta naturaleza lo ha desarrollado en una cuantía, estamos hablando de hasta 20 mil trabajos en todo el mundo. Entonces, la garantía que nos da esta empresa con ese nivel de experiencia del resultado, pues nos da la garantía de poder suministrar los mercados de Argentina, mercados de Brasil y fundamentalmente el mercado interno, además de otros mercados. El senador Oscar Ortiz de UD y candidato presidencial por Bolivia dijo no, informó que presentará ante la unidad de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos una denuncia contra la empresa Sproulet y autoridades del Ministerio de Hidrocarburos para que se investigue este proceso de contratación y los resultados que entregaron a YPFB sobre las reservas de gas supuestamente faltaron a la verdad respecto a las cifras, por lo que la empresa Sproulet emitió un comunicado donde señala que seguirá un proceso al senador, lo que es respaldado por YPFB. Esta empresa se ha constituido en Bolivia a partir de un proceso de licitación quien ha desarrollado el trabajo de certificación de reservas para Bolivia. El resultado de este trabajo hoy a Bolivia le da la solvencia en muchos temas. Primero, la certificación de los 10.7 trillones de pies cúbicos que cuenta Bolivia en todos sus reservorios. Certificado, evaluado, cuantificado. La autoridad ejecutiva de YPFB asegura que Sproulet, al ser una empresa con más de 60 años de experiencia en más de 50 países, garantiza que la cuantificación de reserva hecha en Bolivia llega a 10.7 trillones de pies cúbicos, TCFs, lo que brinda una autonomía al país de mínimamente 25 años. Atrás, YPFB viene desarrollando una hoja de ruta de la exploración. En los últimos 4 o 5 años, YPFB ha suscrito más de 15 contratos de exploración y explotación y están asociados a una inversión en el orden de 6.900 millones de dólares. ¿Cuál es el objetivo? Reponer e incorporar reservas, que es lo que garantiza el futuro energético de nuestro país. YPFB aseguró que teniendo la certeza de contar con importantes reservas de gas en el territorio nacional, tiene un plan exploratorio hidrocarburífero para este año de más de 18 pozos en más de 13 proyectos. YPFB tiene que hacer es comunicar el trabajo que está desarrollando en el ámbito técnico. Lo que YPFB tiene que hacer es seguir trabajando, lo que YPFB tiene que hacer es seguir invirtiendo, seguir encontrando reservas, seguir poniendo reservas. Ese es el trabajo de YPFB, fundamentalmente, al margen de todas las cosas que pudieran ser respecto a esto. La estatal boliviana aseguró que hasta la fecha Bolivia cumple con los mercados de exportación del gas boliviano, como son Argentina-Brasil.